El de México, dice Alan Jiménez, el patrón fue herido por Bala, dice nuestro límite es el diálogo, dice Enrique Peña Nieto, advierte el presidente Peña, dice reitero que este tema está en manos de Segop y de Zep, y bueno, quien quiera ir al cine este 15 de julio, buscando a Dori, no se pierdan esta película, que sin duda va a estar inolvidable, ya que buscando a Nemo estuvo muy, muy, pues muy bonita y muy divertida, dice Login, presenta telehit nueva serie, y 100 años de grandeza, dice América se burla de chivas en video, también tenemos que cachan a conquistadores el Everest, el clima en Veracruz, Oaxaca y Chapa, se presentarán chubascos fuertes, también tenemos, sigue la matando, Cruz Azul pierde otra final, dice que bárbaros, bueno, pues ahora no se les ha hecho a Cruz Azul, Volkswagen, Kombi, Minivan, 1980, aquí vemos una, principales bolsas de la región hacia Pacífico cierran este jueves a la baja, principales bolsas europeas, abren a la alza de positivas noticias de la FED, y la situación laboral en México es complicada y preocupante, esto es lo que nos dice el Sol de México, nos vamos con Excelsior, Excelsior dice, suspenden el cese de maestros, no procedió en Michoacán y Oaxaca, la medida fue para evitar que crezca el clima de crispación, magisterial, los estados interrumpieron el reporte de inasistencias de profesores, evaluación a docentes, no se detiene, advierte la CEP, inicia mesa de diálogo entre CEP y CENTE, y mantiene la CENTE bloqueos en 17 puntos carreteros de Oaxaca, y en Veracruz, Oaxaca y Chapa se prevén lluvias fuertes, un canal de baja presión continuará extendido sobre el interior del país, temperaturas de 40 grados se esperan al norte del país, y Obama condena el despreciable ataque contra policías en Dallas, Profepa pone en duda verificaciones de últimos 26 años, los verificentros visitados presentan problemas en los sistemas de calibración de presas, lo que podría distorsionar los resultados, Enrique Peña Nieto destaca la creación de más de 2 millones de empleos, y dictan orden de aprehensión contra Chapo, diputada. La Procuraduría General de la República está en posibilidades de detener a la exlegisladora, a quien se le retiró el fuero el pasado 13 de junio. Y veteranos tratarán de regresar hoy a Estados Unidos, sirvieron al ejército y los deportan. Los militares padecen severo estrés postraumático tras haber participado en hechos de guerra. Esta situación de los militares, que no tienen atención porque son vistos mal vistos, casi casi como locos, cuando han estado en situaciones tan tremendas, pero no nos vayamos tan lejos, vamos a ver a la gente de Marina, a la gente de Sedena, que tienen algunos problemas ya de estrés postraumático por la lucha del narcotráfico. Ojalá que puedan nuestras autoridades brindarles toda la atención que merecen estas personas.